Manifestaciones clínicas. De acuerdo a la CDC, que es el Centro de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y estadios clínicos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Tenemos una clasificación, de acuerdo a la CDC, en adolescentes mayores de 13 años, en menores de 13 años, y de acuerdo a la OMS, tenemos de menores de 10 años y mayores de 10 años. Adolescentes mayores de 13 años, según CDC. Categorías inmunológicas y tenemos categorías clínicas. Las categorías inmunológicas se clasifican de acuerdo a los linfocitos TCD4. Una clasificación de mayor a 500 células, una clasificación de 200 a 499, y un tercer estadio, menos de 200 células. De acuerdo a las categorías clínicas, tenemos tres categorías. La A asintomática, la B sintomática, y la C tiene con cuadros definidores de SIDA. En la categoría A, tenemos una infección asintomática por el VIH, linfadenopatía generalizada persistente, o puede haber una infección aguda por el VIH con una enfermedad acompañante, o antecedente de infección aguda por el VIH. Categoría B. Cuadros sintomáticos que cumplen al menos uno de los siguientes criterios. Uno, cuadros atribuidos a la infección por el VIH o que indican un defecto en la inmunidad celular. O dos, cuadros cuya evolución clínica o sus necesidades terapéuticas están complicadas por infección por VIH. Estas pueden ser como angiomatosis vacilar, candidiasis bucofaringia, candidiasis vulvovaginal, displasia cervical, carcinoma incito, enfermedad inflamatoria pérvica, herpes zóster, leucoplasia vellosa, listeriosis, neuropatía periférica, púrpura tromocitopénica y diopática, o también una fiebre mayor a 38.5 grados, o diarrea con más de un mes de duración. Categoría clínica C. Tenemos al cáncer cervical invasor, candidiasis de bronquios, tráquea o pulmones, citomegalovirus esofágico, retinitis por citomegalovirus, coxidoideomicosis diseminada o extrapulmonar, criptococosis extrapulmonar, criptoporidiosis intestinal crónica, emaciación, encefalopatía relacionada con el VIH, herpes simple, úlceras crónicas, bronquitis, neumonías, oseofagitis, histoplasmosis diseminada, linfoma de burqui, mycobacterium tuberculosis de cualquier localización, una neumonía por neumocistis girobesi, una salmonelosis, septicemia residivante, sarcoma de caposi o toxoplasmosis cerebral. De acuerdo a la CDC, tenemos categorías inmunológicas y categorías clínicas. Las categorías inmunológicas se clasifican en tres. Uno, sin inmunodepresión. Dos, inmunodepresión moderada. Tres, inmunodepresión severa. Al mismo tiempo, las categorías clínicas tenemos en asintomática, sintomatología leve, sintomatología moderada y sintomatología graves. Para la sintomática se le categoriza con la letra N, para la sintomatología leve con la letra A y con la sintomatología moderada la letra B y sintomatología grave con la letra C. Puede ser A1, B1 o C1 o A2, B2, C2. La categoría N corresponde a un niño infectado que es asintomático. La categoría A o sintomatología leve corresponde a un niño infectado con signos y síntomas leves con manifestaciones inespecíficas como linfadenopatías, parotiditis, hepatoplenomegalia, sinusitis o titis media recurrente o permanente. En la categoría B corresponde a un niño con signos y síntomas moderado, es decir, con neumonía intersticial, una anemia o una neutropenia o trombocitopenias, meningitis bacteriana, neumonía o sepsis, una candidiasis orofaringia persistente mayor a dos meses, el niño mayor de seis meses, diarrea recurrente o crónica o fiebre persistente. En la categoría C se refiere a niños con enfermedades severas que incluyen todas las enfermedades que definen un caso SIDA. Pueden ser septicemia, neumonía, meningitis, osteomelitis o artritis, abscesos en órganos internos, múltiples o recurrentes, al menos dos episodios por año. En los estadios clínicos según la OMS tenemos la clasificación en niños y adolescentes mayores de 10 años. En niños tenemos cuatro estadios que son 1, 2, 3 y 4. El número 1 es un niño asintomático o puede tener linfadenopatía persistente generalizada. En el estadio 2 podemos ver hepatosplenomegalia inexplicable persistente, infecciones respiratorias crónicas recurrentes como titis media, otorrea, sinusitis o faringoamigdalitis, herpes zóster, eritema lineal gingival, ulceración oral recurrente, erupción prurítica popular, infecciones fúngicas de las uñas, verrugas vulgares, diseminado, molusco contagioso diseminado o crecimiento parotidio persistente inexplicable. En el estadio 3 tenemos una pérdida grave de peso de causa desconocida, más del 10% del peso corporal presumido o medido, una desnutrición moderada inexplicable, diarrea persistente de 14 días o más, una fiebre persistente inexplicable mayor a 37.5 grados centígrados, que es intermitente o constante por más de un mes, candidiasis oral persistente después de las seis primeras semanas de vida, leucoplasia oral vellosa, una tuberculosis ganglionar, tuberculosis pulmonar, neumonía bacteriana recurrente grave, gingivitis ulcerativa necrosante aguda o periodontitis, anemia inexplicable, neutropenia o trombocitopenia crónica, enfermedad pulmonar crónica asociada al VIH. Estadio 4. Una pérdida grave de peso y retraso del crecimiento inexplicable o una desnutrición severa, neumonía por neumocistis girobesi, infecciones bacterianas recurrentes, grave como una meningitis, infección crónica por herpes simple, candidiasis esofágica, tuberculosis extrapulmonar, sarcoma de Kaposi, infección por citomegalovirus, toxoplasmosis del sistema nervioso central, encefalopatía por VIH, histoplasmosis, linfoma cerebral, linfoma no Hopkins de células B, nefropatía asociada al VIH o cardiomiopatía. Estadios clínicos en adolescentes mayores de 10 años. Hay cuatro estadios, 1, 2, 3 y 4. El 1 es asintomático o puede haber una linfadenopatía persistente generalizada. En el estadio 2 puede haber pérdida moderada de peso de causa desconocida, menos del 10% del peso corporal e infecciones recurrentes de las vías respiratorias, como sinusitis, amigdalitis, faringitis o otitis media, un herpes zóster, queilitis angular, úlceras orales recurrentes o erupciones pruriginosas populares, dermatitis seborreica o infecciones fúgicas ungueales. En el estadio 3 tenemos una pérdida grave de peso, más del 10%, diarrea crónica, fiebre persistente, más de un mes de duración, candidiasis oral persistente, leucoplasia oral vellosa, tuberculosis pulmonar, infecciones bacterianas graves, estomatitis necrotizante, gingivitis o periodontitis, anemia, neutropenia o trombocitopenia crónica. Estadio 4, síndrome de consumción por VIH, neumonía por neumocitis girobesi, neumonía bacteriana grave recurrente, infección crónica por herpes simples, ya puedes oro, labial, genital o anorectal o visceral, candidiasis de la tráquea, los bronquios o los pulmones, tuberculosis extrapulmonar, sarcoma decaposis, citomegalovirus, toxoplasmosis, encefalopatía por VIH, meningitis, criptoporidiasis, micosis sistémica, septicemia recurrente, linfoma cerebral o de células B, no Hopkins, carcinoma cervical invasivo, leishmaniasis atípica diseminada, nefropatía por VIH, miocardiopatía por VIH. Todas las etapas clínicas se subclasifican de acuerdo al compromiso inmunológico en base al número y porcentaje de linfocitos CD4 en 1, 2 y 3. En menores de un año, de 1 a 5 años y mayores de 6 años. En menores de un año tenemos una clasificación estadio 1 que es mayor a 1.500 células y un porcentaje mayor al 30%. En el estadio 2 tenemos de 750 a 1.499 células, equivale a un 20 a 29%. En el estadio 3, en menores de un año tenemos de menos 750 células, lo que equivale a menos del 20% de porcentaje de CD4. De 1 a 5 años tenemos en el estadio 1 que es mayor a 1.000 células, en el estadio 2 de mayor a 500 a 999 y el estadio 3 menor a 500 células. Esto equivale a menos del 14% en porcentaje de CD4. Y en los niños mayores de 6 años tenemos un porcentaje de estadio 1 mayor a 26%, lo que equivale a mayor a 500 células. Estadio 2 de 200 a 499, lo que equivale en porcentaje de 14 a 25%. Y el estadio 3 es menos de 200 células de CD4, lo que equivale en un porcentaje de 14%. Gracias.